Música Calaca, tiliqui, flaca De golosos y tragones Están llenos los panteones Ya se lo llevó la huesuda El muerto al cajón Y el vivo al fiestón Donde se queja el muerto Allí está el oro Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Gutiérrez Estamos celebrando el Día de Muertos Me encuentro en la sede Forum Campus León De la UG En el festival UG Vive la Muerte Esta celebración se remonta Desde hace 3000 años Su origen se dio con los aztecas Como culto a los muertos ¿Qué les parece si me acompañan a ver Cómo celebra el público el Día de Muertos Y que nos platiquen su experiencia Vamos con ellos Entonces dinos, ¿cómo vas a celebrar tú el Día de Muertos? ¿Cómo lo celebras? ¿Con tus amigos? ¿Con tus papás? Bueno, realmente con mi familia Vamos a visitar a los parientes más cercanos Que ya están muertos Y después comemos en casa de una tía Ah, ok, ok ¿Ya has hecho un día altares? Sí, en mi casa A ver, cuéntanos Hacemos un altar para mi abuelo y para mi abuela Y también ayudamos en la casa de la tía Con la que vamos a comer A realizar un altar en grande Para todos nuestros familiares Que ya fallecieron Bueno, pues muchas gracias Silvia Por compartirnos No, de nada Vamos con más compañeros Para que nos platiquen ¿Cómo se la pasaron? Bueno, pues me encuentro aquí con Montse A ver, platícanos ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy, muy padre Estuvo muy divertido todo Todos bien Bien contentos bailando Bueno, este ¿Cómo celebras tú el Día de Muertos? Bueno, pues nosotros hacemos un altar familiar Y hacemos dulce de calabaza Y atole blanco Que es lo que se acostumbra en mi casa Bueno, pues muchísimas gracias Por compartirnos tu experiencia Que te la pases bien Vamos con nosotros Bueno, pues a ver Nos encontramos con Chacón A ver, Chacón Vente para acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias, ¿y tú? A ver, platícanos ¿Por qué es importante para ti Celebrar el Día de Muertos? Pues primero porque es una tradición mexicana ¿No? Para empezar Después Este Pues Lo familiar Todo lo cultural La tradición es importante Celebrarlo Transitar los valores A nuestra familia Y a la comunidad También, sobre todo los altares ¿También has hecho altares? Sí, los altares también son tradicionales En la familia Preparamos el altar Pan de Muertos Entonces es una tradición ya familiar Estar haciendo los altares Igual y las calaveritas Los alfiniques Y todo ese tipo de cuestiones A ver, por ahí me dijeron que Tú eras muy bueno haciendo calaveritas A ver, échate uno rapidito Así, así, improvisado A ver, a ver, a ver Échate uno Estaba Chacón en el polideportivo Jugando básquetbol Cuando llega la noche Se aparece la muerte Y nos dice Chacón Vámonos al panteón Se acabó tu función Ah, muy bueno Muy bueno Muy bueno Pues muchísimas gracias Chacón Muchas gracias Muchas gracias Por compartirnos tu experiencia Bueno, vamos con más Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahorita Me encuentro con Michelle A ver, platícanos ¿Cómo te la estás pasando? Súper padre Este día ha sido muy emocionante Pude liberarme en este baile ¿Cómo te la pasaste? A ver, cuéntanos una anécdota Que tuviste de niña El día de muertos El día de muertos de niña Recuerdo que agarré las pinturas De mi mamá ¿Qué? Y me quería pintar Así que ya verás Me hice todo un revoltijo De pinturas y mezclas Todo tipo de arte Y oh Y destrozar el maquillaje De mi mamá Y ya llegué Y yo maquillada bien padre Bueno Michelle Te agradezco mucho Que nos hayas compartido Tu experiencia Que te la pases bien Y pues nos vemos Hasta la próxima Bueno pues aquí me encuentro Con Moe A ver platícanos ¿Cómo celebras tú El día de muertos? Pues mira Mayormente yo celebro El día de muertos En mi trabajo Apoyando eventos culturales Y participando En festivales De catrinas Incluso me tocó participar Para gestión ambiental Creando una catrina De material reciclado A ver platícanos ¿Cómo se hace una catrina? ¿Qué debe de llevar? A ver platícanos Pues bueno Principalmente Hay que tener en cuenta Sus accesorios Lo que son Este Su 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 atuendo Ajá Este arete Su sombrero Y el vestido Tiene que ser Muy tradicional Ok pues Muchísimas gracias Moe Por compartirnos Tu experiencia Adelante Este Continuamos Gracias Bueno pues Hasta aquí finaliza el video Aprendimos que cada persona Celebra distinto El día de muertos A ver tú Ahí en casita Coméntanos ¿Cómo celebras El día de muertos? Nos vemos Hasta la próxima Mi nombre es Jesús Gutiérrez Esto es ¿Qué dicen las abejas? Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!